Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso, eminente, al que de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando los surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. ¡Buenas tardes, buenas noches gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal de vuelta. Esta manera de empezar muy particular porque hoy es el cumpleaños de Eduardo Parra. Hoy cumple 79 años. Una locura. Y que siga girando y que siga tocando de la manera que tocan. Un aplauso y muy feliz cumpleaños al señor Eduardo Parra desde mi humilde canal, desde este pequeño lugar. Así que ya saludado a Eduardo. Le doy las bienvenidas a ustedes. Se preguntarán por qué estoy sin lentes. Porque la noche trabajé mucho. Trabajé esta tarde armando la primera sesión en vivo con los chicos de Solo Nada. Y me olvidé mis lentes en el auto. Así que estoy sin lentes. Estoy cansado, detonado. Miren mis ojos chiquitos. Encima me hace mal. Hay muchos que no saben que yo uso lentes negros en la grabación. Pero porque la luz de los flash y de los aroluces, tuve un problema cuando era niño en el ojo derecho. Y me hacen mal los reflejos brillantes. Veo, pero me molesta demasiado en el ojo derecho. Porque tengo débil la retina, no sé qué. Por eso uso lentes negros. No es porque oculto mi cara. Pero acá están mis ojitos, miren. Que ya volverán los lentes. Así que... ¿A qué vamos? Ah, listo. Veníamos acá. ¿A qué veníamos? Ah, ok. Primer punto. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? ¿Qué vamos a estar reaccionando? A los legendarios. Era de esperarse de que siendo su cumpleaños. Igual es miércoles, fecha de ellos. Estaremos reaccionando a los legendarios jaibas. Hoy comenzamos con el disco Sueños de América. Con el primer tema que vamos a reaccionar de Sueños de América. Es... 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 Acá. Date una vuelta en el aire, se llama. Este... Me lo envió mi amiga Abby. Así que este es el primer tema que vamos a estar reaccionando del disco Sueños de América. Así que calculo que nos faltan varios temas de Sueños de América. Así que llevaremos un par de días largos reaccionando este disco. Así que... Espero que les guste señores. Si les gusta por favor un me gusta, un no me gusta, un comentario, una suscripción por favor. Que ayude un montón en la carrera de tratar de llegar a los 10.000 suscriptores. Que estamos lejos pero lo vamos a lograr con un granito de arena. Como siempre digo, entre todos nos ayudamos y crecemos de a poquito cada uno. Así que... Espero que les guste. Nada más, acá les dijo mi Instagram si quieren seguirme e interactuar conmigo. Y enviarme el link de videos para reaccionar. Y que aparezcan en mis videos en algún momento que vayan saliendo. Así que... Sin más palabras, sin más vueltas, vamos a escucharlos a ellos. Porque para eso vinieron. No vinieron a verme a mí ni a escucharme a mí. Así que... Allá vamos. Ah, 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 acá. Allá vamos. Date una vuelta en el aire. Los legendarios. Ahí vas. ¿Callina? WTF? Los sueños de América. Con manduka. Cualquier gallina. La que buena. Con paipilla. Tenga el pea. Tenga el pigletla. La que buena. Con paipilla. En la vida. Lλε Happiness. ¡Sí! Acomodarse los ojos Apretarse los zapatitos ¡Y se van a cuequinar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gente, besos y abrazos Nos vemos en la próxima reacción Hasta luego